de la noche. Qué gusto me da poder saludarlo una vez más y continuamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Ya es viernes, arrancamos el fin de semana con ambiente fresco, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 18 a 19 grados centígrados. Ya en el transcurso de esta tarde se despeja completamente el cielo, no hay pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 21 por ciento y en el transcurso de la noche a las 22 horas el termómetro estaría oscilando de los 12 a los 13 grados centígrados. Para el día de mañana sábado también va a continuar ambiente fresco en el transcurso de la mañana por la noche en la temperatura de 7 a 8 grados centígrados como mínima, la máxima de 20, un cielo parcialmente nublado sin pronóstico de lluvia, también para el día domingo ya disminuye la temperatura máxima alcanzando los 25 grados centígrados por la noche los 10. Para la próxima semana mañana nuevamente regresa el ambiente caluroso, la temperatura máxima alcanzando los 33 grados centígrados, un cielo medio nublado, ya en el transcurso de la noche el termómetro estaría variando de los 15 a los 16 grados centígrados y poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas para el día martes, temperatura máxima alcanzando los 35 grados centígrados con mínima de 18, el día miércoles 28 con 17, cielo parcialmente nublado y hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante para los próximos cinco días. Le comento también las temperaturas y condiciones para el resto pues desde el estado también en información nacional en Tijuana un cielo despejado, la temperatura máxima alcanzando los 22 grados centígrados por mínima de 6, también para Chihuahua 15 con un grado un cielo despejado, allá para Mazatlán un cielo medio nublado y la temperatura máxima estaría alcanzando los 27 grados centígrados con una mínima de 19 grados, Guadalajara 29 con 12, allá para el municipio de Celaya, hay ambiente fresco nuevamente para esta noche de viernes oscilando el termómetro de los 9 a los 10 grados centígrados por la tarde alcanzando los 27 grados, también para Acapulco, cielo parcialmente nublado, 30 con 22 y le comento también que el sistema frontal número 30 de la temporada se va a estar desplazando por todo el sur y por el sureste del territorio nacional, esto mismo estaría generando precipitaciones como lo estamos viendo para Mérida, aunque las temperaturas van a continuar altas, 33, 34 grados para esta tarde con mínima de 23, ya para Cancún, para Tuxtla Gutiérrez en Veracruz, un cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas de 28 a 30 grados con mínimas de 18 a 23 grados centígrados en Reynosa, cielo despejado con ambiente fresco para esta noche, la temperatura marcando un solo dígito, los 8 grados con máxima de 17 y ya para el territorio tejano, para Macal en 18 con 8, para el Paso, Texas, la temperatura máxima se estima que solamente esté alcanzando los 14 grados centígrados y en el transcurso de la noche vuelve a descender la temperatura marcando los 2 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que pase usted un excelente inicio de fin de semana.